Bueno, gracias a todos, fundamentalmente al Intendente de la Ciudad de San Carlos Centro, mi amigo Jorge Placenzotti, bueno, a todos ustedes que están acá. La verdad que para la Provincia de Santa Fe siempre es un orgullo. Yo destaco que todos los que integramos al Gobierno de la Provincia tenemos que estar orgullosos. Primero del plantel de funcionarios que tenemos, y se ha avanzado, vos lo decías Jorge, en forma muy importante, en lo que tiene que ver con vivienda, se han modificado muchos de los trámites, se han simplificado, lo que permite mayor agilidad y mayor velocidad de respuesta a los Intendentes, a los Presidentes de Comuna, a la comunidad toda. Yo digo, uno se siente orgulloso porque está cumpliendo con lo que prometió, lo que prometimos con Miguel Lichi en la campaña, se está cumpliendo y con creces hemos podido avanzar en el plan de obra pública más importante que ha tenido la Provincia de Santa Fe, creo que por lo menos en los últimos 50 o 60 años y no en la historia. Solo tenemos que mirar el nivel de la inversión, lo que se está haciendo en salud, lo que se está haciendo en las rutas, lo que se está haciendo en el tema hídrico y bueno, también lo que se está haciendo en vivienda. Mientras otras provincias están paradas y la Nación ha parado prácticamente toda la obra pública, incluidos los aportes para vivienda que por ley, por obligación, debieran venir a la Provincia de Santa Fe, eso no viene. Y hoy estamos con más de 3.000 viviendas en ejecución en toda la Provincia de Santa Fe, que es con el esfuerzo de la provincia y el esfuerzo que hacen los que tienen que pagar la cuota. O sea, a los que reciben la casa, a los Presidentes de Comuna, lo que le pedimos es el cumplimiento a partir de acá para que esto sea un círculo virtuoso y en el futuro la Dirección Provincial de Vivienda pueda seguir reciclando su fondo y seguir haciendo vivienda. Hoy leía unas declaraciones de un empresario, presidente de la Cámara de Construcción de Rosario y además uno de los titulares de una de las principales empresas constructoras de la provincia, como es Obring, que justamente destacaba a la Provincia de Santa Fe por no haber parado la obra pública y que prácticamente es la que está haciendo subsistir a las empresas de construcción, constructoras sin tener que desprenderse de gente, de la mano de obra, de los empleados. Pero también destacaba que el hecho de que Santa Fe está sin haber paralizado las obras públicas, el nivel de empresas que vienen de otros lados a competir con las empresas locales. Bueno, a nosotros nos conviene desde el punto de vista financiero, a ellos no, pero a nosotros nos conviene porque hay mayor competencia y la verdad que los niveles de adjudicación, yo participo mucho de las licitaciones, sobre todo las que tienen que ver con la ruta, y las presentaciones están generalmente por debajo de los presupuestos oficiales, hay mucha competencia y bueno, eso hace que también tengamos mayor eficiencia para la adjudicación de la obra pública. Y acá también tenemos que destacar un detalle, en la Provincia de Santa Fe no se venden más los pliegos, o sea, hasta el último minuto las empresas se pueden presentar. La venta de pliegos necesariamente daba la información de quienes habían comprado los pliegos y eso permitía a veces el entendimiento entre las empresas que se repartía en la obra pública y terminaba la provincia pagando valores por arriba de lo que debía pagar. Acá nadie sabe quién se presenta, entonces al último momento puede venir una empresa, si hay un entendimiento puede venir una empresa que rompe ese acuerdo y por lo tanto nos aseguramos de que realmente haya transparencia y de que los precios sean los que son los más convenientes para el Estado provincial. Así que la verdad que uno tiene una gran satisfacción de haber podido llegar hasta acá y que este año que va a haber muchas dificultades, el Gobernador ya lo ha anunciado, no vamos a parar la obra pública, vamos a ejecutar lo que prevé el presupuesto y vamos a avanzar seguramente, como lo hicimos estos años, en algunas cosas más que están por fuera de los compromisos. Así que gracias a todos, espero que sigan trabajando, la vivienda es un dinamizador dinamizador de la economía, genera trabajo en el propio pueblo, aparte de ser una solución importante para la consolidación de la familia que los arraiga, los consolida y por otro lado tiene todo el aspecto de lo que tiene que ver con lo social, que evidentemente es una de las preocupaciones que hoy tenemos en todo el territorio nacional. Así que intento decidir por este camino, el compromiso del gobierno provincial está, en la medida en que ustedes se comprometan y trabajen, van a tener respuesta, que es lo que ha tenido San Carlos Centro. Y digo, la verdad que aquí no ha habido nunca problemas para la administración de los fondos, se han hecho con eficiencia. Bueno, es una cosa que no pasa en toda la provincia. Y Lucas, lo comentábamos recién, levantar las complejidades que tienen las cosas que no se han ejecutado en tiempo y forma, que quedaron atrasadas, es mucho más compleja que hacer una cosa nueva. Así que bueno, gracias a todos y en este año 2019 que recién comienza, bueno, ponernos todos a trabajar, a cumplir con nuestro compromiso y a terminar el año de la mejor manera, con muchas más viviendas para la provincia de Santa Fe, soluciones para la gente que lo necesita y trabajo para todos los que trabajan en eso. Gracias a todos.